La futura secretaria de Energía, Rocío Nále García, aseveró que la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, es necesaria, sin embargo se acatará el resultado de la consulta que se realizará el próximo fin de semana, y en la que está incluido este tema. Entrevistada luego de reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la Casa de Transición, explicó que dicha refinería ya se encuentra contemplada dentro del presupuesto y es necesaria, pero si la gente dice que no, vamos a acatar lo que diga la gente. Nále García explicó que con esta nueva refinería se busca aumentar el Sistema Nacional de Refinación para eliminar paulatinamente importaciones de gasolina, que esos tubos nos están costando mucho. Asimismo indicó que en el presupuesto estamos contemplando la rehabilitación de las seis refinerías que hoy están trabajando a menos del 40% de su capacidad, y estamos importando casi el 80% de gasolinas. Aseveró que Pemex tiene un terreno, es de, Pemex no es terreno de nadie más, Pemex está haciendo un desmonte es lo único que se está haciendo, hay estudios de impacto ambiental que se hicieron desde 1995, en el 2002, en el 2007 se hizo un hospital en Paraíso, Tabasco, en esa zona al respecto. Rocío Nále agregó que se hizo un manifiesta de impacto ambiental, entonces se tienen los estudios y Pemex está simple, y sencillamente limpiando su área que es propiedad de Pemex, Petróleos Mexicanos. Señaló que en caso de no hacerse la refinería tendríamos que volver a hacer lo que se ha hecho estos 20 años, las reconfiguraciones, se han hecho reconfiguraciones y no ha aumentado la capacidad de producción de gasolinas. Gracias por ver el video.